¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo creo que es el señor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, ok, vamos bien. Ok, watch out. Este es el split, ¿no? Y este es el paname split. No pueden quedar con cereza o volar de nieve. Ok, vamos a hacer corazón, corazón, paname split. Ok, vamos. ¿Cómo crees que se abren de todas? Venga. No, no, ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Su reina, va a saber eso o no? A ver, guapo, fórmate los cuatro. No le de ser guapo, sino baila, guapo. No, 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 hasta que baile. No, guapo, hasta que baile. No, hasta que baile. No, hasta que baile. No, hasta que baile. No, hasta que baile. Vamos a llegar hasta el paname split. Pone nieve, cereza en la copa. Ok, ¿por qué no quería? Párate, dime. Ven, 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 ven. Corazón. Corazón. Oprecelino, acá, ... cómo se da el paname split. Ok, venga, chaval. Bien, bien, ese es el chocomil. Bastido de chocomil Está bien Pero es como si fuera una patada Bastido de chocomil Bastido de chocomil Hay uno más difícil Que es un poquito difícil de equilibrar Porque el chocomil lleva cereza en la copa Bastido de chocomil con cereza en la copa Bastido de chocomil Pero eso lo vamos a hacer después Vente, vente, vente Ah, no, espere Es lo más terror que es el patibuyé El patato de cucarachas Corazón, corazón Un, dos, tres, patibuyé Es un triple patibuyé, está bien No, 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 no Es que está muy difícil El triple es Ok Corazón, corazón Uno Dos, patibuyé Es fácil, es fácil Está complicado A ver, tirarlo Es complicado Si, pues, ese de que El perro El perro si, el perro no El perro, el perro, el perro Un saludo al sol Terminando en Panamés Si, es difícil Pero me deja Así Saludo al sol Panamés Es difícil Estás pero es más cabrón ay no mames chocomito no ya no puedo ser chocomito se me fue chocomitos es que hay algo en mi pie chocomito o el cereza no chocomito o el cereza a mi no es así ¿cómo se dice la nieve? ¿no es el cereza en medio de nieve? oye ¿qué pasa si me pongas para el voto? pero si ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? es para agarrar la curandera y agarrar demasiado la curandera es diferente no lo que hiciste cabrón ¿qué es guapo? el pollo no güey mira por ejemplo está bien cabrón no voy a aguantar que lo bueno es para que si cabrón es tocarse la frente con la rodilla ese pollo lo llamaremos el pochito con papas bueno bueno inventar nombres valentemente no bachera muchacha ¿sabes que es un patiubre? no sabes no sabes mira ve pregúntale a mi compañero pregúntale a mi compañero es puro corazón mi amor 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 pero para acá para que tus caminos vean también ahora te pongo ok dibujo un corazón con mi corazón dibujo uno corazón dos corazones vamos a hacer ok vas a tirar después del segundo corazón tu mano para atrás venga uno corazón corazón ok no 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 corazón corazón eso ok lo siguiente bravo 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 lo siguiente es darle un paso para atrás a mi izquierda ok saca el pecho y la mano que la tenemos botando ok viene corazón corazón patibula ok todo va bien ok vamos a hacer el triple patibula es difícil 1 2 1 2 2 si no es a poder a ver a ver corazón 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 1 2 3 fácil bueno es que está realmente corazón corazón 1 2 3 no no descansa 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 6 7 7 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 Sí, mejor el perro. El corazón. Tienes dibujando. Sí, pues. Ya, ya, ven.